¿Dónde está? No sé, pregúntele. ¿Qué es ahorita? ¿De dónde viene usted? De Tecla. De Merida. Merida. Ahí tengo una chava en Merida. ¿Y cuál es tu nombre? La Gringa. La Gringa. No, ella viene de Texas, creo yo, ¿verdad? De Dallas, creo que viene. ¿Cuándo viene? Está genocierto. Por eso viene seguido. Oiga, Chele, está genocierto. De Dallas, que es de la Gringa. ¿Cuándo viene? Dice, yo vengo de Dallas. ¿Y cuál es su nombre? Ena. ¿Ena? Sí. ¿Cómo supe de ustedes? Por mi hermana. Yri Portillo. ¿Yri? Ah, Iri Portillo. Sí, ese nombre suena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo tengo dos años de estarlo viendo, pero por ella fue que yo supe de usted. Ah, y ella no viene a favor. No, ahorita no. Este, hay una persona en la familia que la tenemos ya. Es grave, ok. Sí, está muy bien, es grave. Así es de que, pues, bueno. Como a cada rato nos molesta que están gordos, espero que les queden. Porque yo a todos los niños. Es que nosotros, miren, nosotros somos así, que encortamos, rebajamos, encortamos, rebajamos. ¿Ustedes pueden ver a mí? Miren, no, no, miren, miren, enseñenles cómo está el plancito de la panza, miren, miren. No es mentira, es que no es mentira, estamos como dólares. No es estable. ¿Cómo? Como el Bitcoin. Es que no, es que subida. Ajá. Es que nosotros babiamos, güey, que el Bitcoin. Ajá. Se suponía que esto era para usted, pero esto es enorme. Ajá. ¿Qué hace le queda? No, se me queda. Es grande. Qué engorde. Al gordomelo y a este. Sí, al gordomelo. Sí, al cocomelo también le queda. A coco le queda. ¿Es él o XL? No, pero coco diría que es ese. Ah, pues sí, a coco, a coco melo o a gordomelo. No, eso es eso. No, eso es eso. Me queda, chicos. Me queda, chicos. Una para mujer y una para hombre, las pone a recto. Ah, ok, sí. La mujer ya sabe qué mundo le queda. ¿Ah? ¿Quién la gordamos? Ah, gordomelo, cocomelo. ¡Melo! Ah, que me lo tengo. Estas son las mangas iris a la... Wendy, la hueva. La hueva. Hueva, hueva. Estas yo las traigo para... Estas son de Bessie, se las manda Iris también. Ah, ok. Ah, aquí está. Estas se las manda mi hermana. Estas son para Bessie. Estas son de Bessie. Ah, estas son de Bessie. Ah, estas son de Bessie. Estas van a andar iguales, mire, con su chica, bebé. Sí, súper amiga. Ahí merece el dedo, bebé. No, pero ya se va a arreglar. Ay, muchísimas gracias. Espéreme que aquí vienen otras cosas. Ahí se las voy a ir sacando, ¿ok? ¿Por qué? Quiero sacarle lo que le traigo a tomar. Y es para el chicle, ayudar a ponerle a... Estas son para el chile, pero no sé si le van a quedar. A ver, dígame la chocca. Ya. ¿La tuya ponen la chocca? Sí, la chocca. Ahí leen. Ah, ¿dónde está la chocca? Ah, no, que es la salud. Ah, chico. Y la conoce también para el chile. Cuando te estira, la verdad. Gracias. Esto también es para... Esto es para Bessi. 4x4, bebé. A usted, que se lo traigo de Victoria, sí. Bueno. Bueno, Camarón. Oh, gracias. Bueno, Camarón. ¿Quién lo habla? Mira, qué chico, bebé. Y mi... Ah, esto yo lo había visto en algún lugar. Yo. Eso, no, Secretos. Estaba promocionado en la vela. Ajá. Mira, nueva marca, bebé. Marca Camarón, mire. Camarón. Camarón 4, bebé. Ay, qué lindo. Güeyela. Ahí está propio. Sí, está. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Puedes sacar? Sí, bebé. ¿Cómo me lo van a robar? No, hermano. ¿Y aquí qué dicen? ¿Cómo se va a comprar una marca? Güeyela. Ah, qué guía. Está aquí ya. Está marcado. Está con su sello. Yo este lo había visto en algún lado usted. Creo que la ve si lo había puesto como estado. No. No. De verdad. Sus victores a veces lo saben poner, a veces, que manden a hacer botellas así. Ajá. Yo he visto que habían puesto esto. Pero no con la, no con esto. Yo tengo mi hermana, ella hace cosas, ¿cómo se va a personalizar? Ah, ok. Yo le dije a ella que hacerme algo que lo ocupe a diario, pues, agua, fresca. Sí, sí, o chata. Sí, chata. O el pelo. Agua, a veces. Ah. No, aquí resiembro lo que quiera. ¿Cómo se abre? Ah, sí se abre aquí. Ay, qué chido para cerrar y abrir, mire, bebé. Para andar los MPs. Para andar tomando agua. Sí, toma el MP. Para andar el MP, bebé. Ajá. Para andar en un poquito ahí, bebé. Ya le voy a un nuevo Facebook. Como cae el tanque en la bolqueta. Muchas gracias. So great we pretend. Le digo yo me siento identificada de solo ver los videos. Me siento en familia. Así es, estamos en familia. Sí. Algo rara la familia, pero ahí estamos. Toda dispareja. Como la familia peluche, pero ahí estamos siempre. Largo. Hay un gordo. Hay uno gordito. Pero los que empezaron a decir, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ah. Sirenita. Ah. Sirenita. Que está malita la sirenita. Creo que es la última vez que voy a usar eso. Jajaja. 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 Desde ayer no la vemos. Jajaja. 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 No, desde ayer no la hemos visto a viajar. No, pero yo ayer. ¿La viviendo? ¿A esta la pasó? La hueva la pasó para allá. Caminando la llevaron. No, en el carro. Ah. Este es una nación. ¿Quién tiene que viva aquí? ¿Quién tiene que viva aquí? Sí, es Victoria. Calzón, calzón, calzón. Hilo, un hilo para que me modeles. La vez chachetero. Para Nano. Calzón para Nano. Es para Sammy. Ooooooooh. Es para que... Ay, camarón. Miren, Sammy. Buena, Nami. Ya la hizo. Que celo. Que celo. Miren, Nami. No sé qué color baja es que... Miren, Nami. Mira, Sammy. Celo. No sé si quieran salir ahí al fotrero a todos. Jajaja. Miren, Sammy. Jajaja. Es tu oportunidad de brillar. Jajaja. Ya la hizo, Sammy. No es para la Sammy. La Sammy está encerrada. La Sammy está encerrada. Está encerrada ahorita, Sammy. Dije yo, aquí, falta algo para mí. Y yo, pero como ella no está aquí, pues ni modo. Jajaja. Él le puede dar nada a Sammy también. Antes de mojar. A Sammy, una lucita rosadita, imagínese usted. Ay, imagina bailando Bray. Marica, por la bola carepo. Esta está bien elegante para salir en las series. Le dije yo a... A Sirenita. A mi hermana. Le digo, si voy a llevar a Sirenita, le digo para... Para que salga en la serie. Ya aburre con la misma ruta. Este es para Alejandra. Quechille, quechille. Sí, este es para Alejandra. Están ocupadas estas muchachas, ¿verdad? Me hubiera gustado que vinieran a ver los sites para que se las agarraran. Ah, mira cómo están, porque si están en medio de maquillado no creo que quieran salir. Sí. Yo esta la traigo para Cuchita, pero no sé si le va a quedar como no. A la Nayeli tal vez le queda, porque la cujita está más delgada. Está bien flaca. Sí, la cujita viene en flaquita. Y chiquita. ¿Quién es el chuchito? ¿Quién es el chuchito? Ah, yo, yo, yo. Es la hueva. Ah, a la glada y a la glada. Es que está bueno para... No lo traigo para la hueva, ¿verdad? Sí. La hueva, no muy grande. No lo llena. No demasiado. No, eso es. No, eso es. No, que simple. No, eso es. 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 Eso es para un reto. Esto es para un reto. La ponemos con la gorra. Tienen con las gorras acá. Ok, ok. Este es un solo juego. Ah, ok. Ok. Porque si lo gana se lo va a ganar completo. Ah, todo. Mmm, ok. Como es de mujer, pero le gusta. esta me voy a ganar, si querés, dame la voy a usar ok, doki yo veo que aquí es caliente pero no sé, si no, que son para los porcos ah, ok, muchas gracias si, 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 siempre que se usan son frescas a la vez guala, panes y pitillos no, ah, no, son de quesadilla quesadilla o no, marquesote, son marquesote marquesote alguien está acá pan, pan pan eh, normal, que sexy siempre, hay quien la peina por fin no, la peina ya viene todo ya viene todo que rara se mira así se mira más muerta que la muerta hola, hola disculpame que te lo diga pero no te quita el plant cual 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 no, al contrario no, parece que mira un poquito forzadita las niñas, pero tampoco así que le quita el plant si, bueno, bueno a que a uno se le cortara una blusa para cada quien son quien quiere blusa pasen adentro bicha allá adentro jajaja 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 en la cuquita como ha cambiado hija jajaja gracias por ahí gracias por la china cabalita jajaja jajaja mami cami ¿qué ha llegado todos ? ¿Las bichas? No, falta la archivero. No sé quién falta, nadie falta. Anayeli. ¿Quién más falta? Nadie. Una de ustedes que se encargue y que vaya dando lo que... Para una de ustedes y uno de los hombres que venga a agarrarlo. Sí. Vaya. ¿Qué tal esto? Joana. Sí, 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 está bien. Muchas gracias, sí, sí. ¿Qué es ese? Ajá, sí me queda ahí. Pero hay un guay, ¿so? Joana, encargate vos de las cosas de las mujeres. O vos con la AVI para que vayan repartiendo y hombre... Pei. Pei, a Pei, a Pei, a Pei, ¿cómo? Don Pei, ¿cómo? Bueno, que Pei no importa que no se cambie rápido, hay rápidos el cambio. Ah, pues Don Pei, Don Pei. Don Pei, ajá, así Don Pei. A cambiarse el lugar. Va a estar buena para la cuquita, mire. ¿Ah? Para la cuquita. Pero ni güey, aquí viene una. Es que son grandes. No, 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 no. ¿Se lo pone? Sí, está bonita para la melisa. Es para hacer un TikTok. Espérame, tía, Jane. ¡Huela! Esto sí son los panes. ¿Panes de qué? ¡Panes y pitíos! ¿Podemos ahora ya, Jane? Ya, ya. ¿Ya podemos ahora? No, no, señora. ¿Y para qué son? No, para comer. Pues sí. Entonces... ¿Tenemos la llanta? ¿Tenemos la llanta? ¿Por qué esto le gustan a ella? ¿Pues? ¡Juela! 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 ¿No se acuerdan de una vez que fuimos al carnaval de San Miguel? Ah, no. Yo nunca fui. Y había unos panes y pitillos allá afuera y fuimos a comprar. ¿Tú? 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 Ah, chido. Pero es que así nomás eran. Yo creí que ya estuvo, ¿eh? Ey, ey, viejo. Gracias, viejo. Gracias, viejo. Gracias, viejo. De mero... Estos panes son originales de San Miguel, ¿verdad? San Miguel. Panes de los cipillos. Panes de los cipillos. ¡Toma! Echame, le corto. Chupo, chupo, chupo. ¿Habla? ¿Habla? Pardero a los cipollos. Ah, sí. No, 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 no. Todavía denle también ahí a los... 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 A Rosy. Este, si quieren compartir y comerse solo a la mitad, porque acuerdan que están las pupusas también. Sí, quieren compartir. Vamos, yo en la noche me voy a meter el dedo. Sí. Entonces se va a alterar de todo. Sí, obvio. Ah, ok. Chupo, chupo, chupo. Sí, y... Sí, y... Sí, no. Qué bellos. Mira, la mujer así me dio a masquillarme. Sí, es que... Horrible eso. Oh, my God. Gracias. Vamos. Mira, pero cómo nos vamos a comer todo esto y la pupusa. Y tú imagínate, tres chocos me se han puesto nada más allá a la fuerza. Tres chocos me se han puesto nada más allá a la fuerza. Tres chocos me se han puesto nada más allá a la fuerza. Ahora, imagínate, pan. Bueno. ¿Quiere que es la mitad de pan, chaval? Dímelo a mí, pues. Porque es que es mucho, la verdad que es mucho. Trae un cuchillo, pues, la partida de mitad, porque vas a ponerlo entonces en la caja. Ahí anda a maquillarme. Ahí anda a maquillarme. Ahí anda a maquillarme. Mire, qué... Qué feo. Es que no he terminado todavía. Es que no he terminado todavía. La otra que anda así también es la...